Gente, hay 440 millones de dólares missing in action. We don't know where they are. If you see them, call. No sabemos quién tiene o dónde están. Sabemos que las corporaciones no los enviaron. 53% de las corporaciones pidieron prórroga y no enviaron a Hacienda 443 millones de dólares. Y ahora, ¿dónde están? ¿Alguien sabe? Pues mire, no se sabe. Y hoy reporta varios medios de comunicación, entre ellos Primera Hora. De hecho, mi columna está en Primera Hora, PrimeraHora.com, así que pueden buscarla hoy, todos los lunes. Página 2 y PrimeraHora.com. Pues ahí está. No aparecen los chavos. Y pues aparentemente va a haber que aumentar impuestos, si no aparecen esos chavos. Aumentar impuestos. Tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el hombre que brega con esto, según la Constitución de Puerto Rico, Tatito Hernández, representante Rafael Tatito Hernández. Saludos, buenas tardes. Saludos, Jey. Saludos a todos los puertorriqueos. Un placer, como siempre, compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. ¿Vamos a aumentar impuestos por 440 millones de dólares? Bueno, lo que pasa es que está cayendo la premisa de acción legislativa. Y para los 45 y pico de días que nos queda en el año, para buscar relativamente 356 millones de dólares, pues con acción legislativa no lo resuelve. Hay que ejecutar, hay que buscar las maneras, hay que identificar las razones por las cuales tenemos esta discrepancia. Hay que hacer un estudio claro, estamos hablando de horas. Nosotros la semana pasada con la secretaria y la secretaria debe esclosar las razones de este segmento para poder tomar una acción, compararlo con años previos. Tanto el gobernador en su presentación presupuestaria y mensajes en la Cámara fue claro, y la secretaria fue clara también cuando hizo su presentación presupuestaria en la Cámara. Pero, representante, es sencillo. Hoy yo escuché al presidente de la Cámara decir que van a hacer una investigación para ver qué fue lo que causó que 53% de las corporaciones hicieran esto. Yo creo que es que las corporaciones simplemente no tienen, o sea, la patente nacional, además de que está en un pleito en el tribunal esperando a ver qué va a pasar, así que obviamente no envían el pago en espera de ver si a lo mejor les fallan a favor, no tienen que pagar estos 500 millones de pesos. Lo que pasa es que el daño de tener una diferencia en el presupuesto, al final pierde todo el mundo mucho más que los millones. Aquí vamos a ser realistas, ya hay compromisos de la legislatura, del Ejecutivo, la propia secretaria de Hacienda está haciendo una investigación completa del sistema contributivo para liberar las cargas del área productiva del país. Estamos comprometidos aquí, el presidente de la Cámara, del Senado... Está bien, pero, representante, hacen falta 440 millones. La pregunta es, si las corporaciones no los tienen, ¿qué hacemos? Es que están adjudicando, Jay, y no puede adjudicar, no puede adjudicar que tienen o no tienen. Eso no lo sabemos. Yo no quiero tomar una determinación sin tener la data empírica. Está bien, ok, pero, representante, una pregunta. ¿Usted cree...? Ok, representante, un segundo, esta es mi pregunta sencilla, y lo voy a dejar contestar, no se preocupe. La pregunta es, ¿usted cree que hubo una conspiración por parte de la mitad de las corporaciones del país para no pagar el impuesto y pedir básicamente una prórroga? ¿Usted cree que hubo una conspiración? Yo te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que hay un número de sectores, que he recibido llamadas desde el viernes para acá, que han cumplido, que han pagado, que han tenido que hasta tomar prestado para cumplir con el compromiso, y hay que ser responsables. Y si todos los sectores han cumplido con el pago y con su aportación equitativa para levantar al país, hay que analizar quiénes no. Y antes de tomar una determinación, si esto es concertado, si es organizado, quién fue o quién debe ser, hay que darle espacio al Departamento de Hacienda, que gracias a Dios lo puede hacer, y puede segmentar y compararlo con años anteriores, qué grupo, qué modelo debe hacer negocio en Puerto Rico, qué organización, qué estructura, son las que no han podido cumplir, si es que no han podido o es que no han querido. Así que eso, yo espero que venga la información y ahí tomaremos acción. Pero, representante, la ley permite que yo me acoja una prórroga, que usted se acoja una prórroga, que las corporaciones se acojan, o sea, ustedes no previeron un escenario como este, además de que pedir una prórroga no implica, además de que la ley lo permite y es totalmente legal, no implica que no voy a pagar eventualmente, tengo que pagar en junio. Y tú eres abogado, pero no permite que haya una organización para incumplirlo. Ah, claro. Así que antes... Estamos claros, pero usted, por eso mi pregunta previa, de si usted cree que hubo una acción concertada, una conspiración ilegal, de la mitad de las corporaciones del país, no pagar las planillas. De más de la mitad, y con esa realidad yo no puedo descartar nada. Para, para, o sea, que usted cree que la mitad, más de la mitad de las empresas en Puerto Rico fueron capaces de decir a la vez, entre todas, llamarse y decirse, oye, muchacho, no paguemos, no paguemos. ¿Usted cree que de verdad eso pasa así? No, 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 no. Yo sé que de esas actividades están concertados y ustedes se van a coger lo que dicen en la ley, se cogen la prórroga. Y hay otros que sencillamente están siniestro. Y hay otros que hay que saber por qué razón, o hay otros que el modelo no se lo permitió. Pero esa información yo no la tengo. Esto acaba de ser bien. Pero acaso no es precisamente, no pasan estas cosas porque Hacienda vino a publicar el reglamento de la patente a última hora porque lo llevaron al tribunal. Y precisamente eso hizo que muchos negocios dijeran, pero es que no tengo con qué, estoy esperando a ver qué va a pasar con el reglamento. Y cuando llegó el reglamento, se tardaron dos meses en decirle que no podían coger la dispensa. Y entonces, después de eso, como está ante los tribunales, pues yo digo, pues espérate, porque a lo mejor ganó el caso y no tengo que pagar la patente y me ahorro 400 millones de pesos. Así que no es culpa de Hacienda y de la lentitud de los tribunales en este proceso precisamente parte del problema. Pero como yo estoy en el legislativo, y fue aquí donde precisamente muchos de esos grupos que llevaron a los tribunales al gobierno de Puerto Rico pidieron la eliminación del B2B, pidieron el cambio para una aportación equitativa, pidieron que se incluyera la contribución de alternativas mínimas dentro de las planillas, y todo se le concedió. Pues yo espero ver la información de quiénes son los que no pueden o los que sean de una forma organizada o no organizada, nos hagaron, y ahí tomaremos la determinación. Pero yo tengo el legislativo, yo tengo los presenciales, tengo los presenciales y tengo las peticiones y tengo las ponencias. Usted es legislador, y es verdad, representante, usted es legislador, y es cierto, es cierto que hubo gente que propuso, en vez de el IVU agrandado del business to business, que es lo que usted dice B2B, en vez de eso, hacer la patente, es cierto. Pero hubo otra gente, como la gente de Mida, que advirtió que el problema de la patente nacional es que te ponen un impuesto sobre tu volumen de negocio, no sobre tu ganancia. Así que imagínese usted, usted tiene un negocio, imagínese usted que usted se va a ganar 100 pesos y el gobierno va a la caja suya y dice, dame acá que esos 200 son míos, pero si nada más, pues eso fue lo que pasó. Incluyete en lo que hablaste, a los mismos que mencionaste, como que tengo ponencias de ellos también, diciendo que no querían el B2B. Hay que tener cuidado, porque lo mejor que hay, lo mejor que hay es que las cosas que no se escriben no se borran. Bueno, está bien, representante, lo que pasa. Yo estoy claro, y ciertamente ustedes están en un momento bien difícil para gobernar el país, y yo creo que el país ha entendido ese mensaje. Lo que no hemos entendido es, y creo yo, es que le hemos puesto demasiados impuestos a quienes crean empleos al sector productivo del país, y la verdad es que ya no pare más. Mira, Jey, adjudicado de que hay que reestructurar el modelo de contribución. Eso le ha dado hueco a todo el mundo. Está todo el mundo a favor. Pues hagámoslo. Pero hay que esperar, hay que esperar a noviembre cuando tengan todos los estudios, todas las estudios. Pero esperar más todavía, ay Dios, cuánto más. Pero, oye, pero vamos a ser realistas, si ni siquiera vamos a cerrar este año fiscal, el día de noviembre no hay julio. Bueno, cierto es, cierto es. Eso es lo que la gente entienda. Si no cerramos este año fiscal, no hay noviembre, es que no hay julio. No vamos a llegar ni a pasarles de raro. Estoy claro, estoy claro. Muchas gracias, representante. Ciertamente la situación es a ese nivel de grave, y lo entiendo perfectamente. Sé que no está en un momento fácil, el país no está en un momento fácil. Son 440 millones de dólares que no llegaron acá, y si no llegan esos 440 millones... Adelante, Charimán.